¿Cuántos tuvieron su infancia viendo el programa? Un momento en donde se olvidaban de problemas para tener un momento de relajación, de humor. Entonces, pues sí, lo quiere mucha gente y no les íbamos a quitar la oportunidad. Todo el que quisiera entrar a despedirse lo podía hacer. Gracias. Él mismo sabía que no se iba a recuperar y fue esperando este momento, el momento de su fallecimiento, el momento de su muerte. Todos lo esperábamos. Estuvimos desde días antes con él porque sabíamos que ya venía este momento. Y bueno, puedo decir que murió bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!